¡Adiós! 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 Sí, la verdad que tenemos que recuperar las cosas que veníamos haciendo del torneo pasado y bueno, creo que nosotros estamos preparados para lograr una de las... como queremos arrancar, arrancar de la mejor manera, poner un punto a pie y arrancar de nuevo de cero y bueno, siempre estamos preparándonos para hacer siempre lo mejor y bueno, hasta ahora no nos están saliendo bien las cosas y bueno, para eso estamos entrenando, para recuperar el ritmo que teníamos el torneo pasado. Caudet no confirmó el equipo aún, pero tenés chance de volver después de cumplir la fecha de suspensión. ¿Qué aprendizaje tenés de lo que te sucedió esa tarde en Vélez? Bueno, la verdad que no tengo que reaccionar más, yo ni en inferiores hice esto, pero bueno, así que esto me sirve de experiencia y para aprender día a día y bueno, mis compañeros me apoyaron y siempre me metían para adelante para que siga entrenando y bueno, uno siempre entrena para ser titular, yo tengo una competencia que es Loncho, él también está muy bien, así que estamos peleando ahí el puesto entre los dos. Te tocó un torneo raro, porque arrancaste suspendido, después otra expulsión, ¿cómo estás vos? Porque no es habitual, en tu carrera no te había pasado esto. Sí, la verdad que estoy bien, estoy muy bien entre el hielo para ser titular y bueno, uno siempre está disponible para el técnico. ¡No, estoy muy bienológico! ¡No, estoy muy bien Napoleón! ¡